Hola familia, hola amigos, ¿qué tal? Hola Nosotros venimos hoy día a un lugar muy especial Estamos en Coventry Es una ciudad que queda cerquita de Leicester Sí, venimos pedaleando con nuestras bicicletas Ahora vamos de regreso, ya comimos Pero queremos mostrarles todo el camino Así que los dejamos con estas imágenes Que seguro les van a gustar Estuvo bien lindo el paseo Este lugar queda a 35 kilómetros de donde nosotros vivimos en Leicester Estuvo bien bueno Estuvo bien bonito el paseo Y llegar a este lugar está magnífico Ahora vamos de vuelta a Leicester Vamos a tomar un tren Y vamos a buscar un perrito que se llama Luna Que nos dejaron encargado Sí, lo vamos a cuidar, un perrito Sí, vamos a tener un perrito durante dos semanas Así que vamos a estar mostrándole videíto De los paseos que hagamos con ellos Dejamos el video ahora de todo el camino que tuvimos que hacer para llegar acá Estuvo muy bueno Aquí tomamos la National Cycle Hola Hola ¿Qué tal? Sales fuerte nomás y al otro lado llegaron a subir ¿Cómo vas? ¿Quieres hacer a tu casa? Soñado Vamos a Coventry O, 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 o... ¿Empezamos? Esta parte está más segura, parece. En el otro era filosofía, pero bueno... ¿Es cierto? No está muy caluroso ni mucho frío. Estamos en pleno otoño, esto empezó hace dos días a través del otoño. ¿Qué suele pasar? Yo no tengo nada para alertar, como que les digo... ¡Hey! Está bien esa campanita, es poderosa. 37 millas, que son como 18 kilómetros. ¿Cuántos hemos hecho y cuánto tiempo llevamos? Y queda una hora diez todavía. Nos queda una hora diez. Sí. Nos queda una hora diez. Sí, ya llegamos a la mitad. Mira, acá finalmente llegamos al camino que hay que doblar. Qué bonito que es. ¿Dónde estamos? Estamos en Hinti. ¿Hinti? Sí. Y así superamos, pero... No queda. Mira esos pillitos. Hola, pillitos. ¿Hay que doblar aquí? ¿Hay que doblar acá? No viene nada. ¿Aquí? ¿Listo acá? ¿Hay un camino? ¿Vamos a mirar? Por lo mejor hay un camino. Ah, sí. ¿O no será la calle esa de ahí? ¿Hay un camino? Hay un camino. Qué bacán, esta casita como escondía. Qué Tetrix. Qué Gótix. Qué Gótix. Me encantaron ellos. Con todos sus looks. ¿El look de este lugar? Sí. Estas callecitas escondidas. ¿Ves? Sí, se parece un poquito. Pero es que no se ve al otro lado. ¿Y aquí? A la derecha. ¿Y aquí para dónde? Para allá. ¿Dónde estamos ahora? Seguimos aquí. Se soltó una cosita. Pero bueno. Qué lindo. Mira, real mexican food. Benitos. Benitos y margaritas. Tenemos un problema. Que según el mapa, tenemos que ir por esa calle. Pero acá está todo cerrado y no había alternativa de cruzón. Lo otro sería que avancemos hasta allá. Y ahí doblo. Sí. Llegamos. Aquí podemos cruzar. Mira qué bonito es el Uber. Me parece que toca irse por el canal. Ah, no. Vamos por el canal. Hay que salir. Sí. Llegamos a la misma calle. Bueno. Tengo que levantarle ahí, sí. Tengo que levantarle ahí, sí. Ese ya debe ser... Coventry. No sé si estamos al lado. Vamos. Esta es la ruta, que bacán el caminito, vamos en medio de unas plantaciones, oye si igual se ven como unas nubes negras arriba, probablemente llueva, pero para el otro le vas a despejar. Bueno igual tenemos charquetas, no creo que nos mojemos, por último nos refugiamos en alguna parte. ¿Qué cosa? No te escucho nada, cruzamos una plantación y esta fue la plantación de no sé qué, otro check de cosas que hay que hacer en UK. Acá derecho si, continúo el camino por allá, nos fuimos. ¿Qué quieres tirar por acá? El raspalín, ¡enorme! Si, oye si, dale nomás. Vamos a la tireloj, parece que esta llena. Al parecer ya estamos llegando, tenemos 6,7 millas, es como 10 kilómetros, se ve por aquí. Si es la línea del 3. Los caminitos salvajes. Tranquil. Que rico huele. Que rico huele a madera. Y mira, del otro lado esta clarísimo. Hay un sol radiante. y mira y no se ve en la dirección izquierda, hay un sol radiante, no se ve. oye este examen, здесь es kuno código. Estamos cada vez más cerca, a 3 millas, son como 5 kilómetros y dice que estamos a 16 minutos de llegar a la tienda. Vamos a comprarnos ropa técnica para pasar el ingreso y en decathlon como que siempre es barato así que aprovechamos de pedales. ¡Gracias! A ver me la oí que se mire. Uno de esos fue los que me atacó, pero un sirne mamá o papá, no sé. Mamá, yo creo. Tres minutos llegamos. Llegamos a otro barrio. ¿Qué? ¿Había un pato volando? Un gato. Ah, escuché un pato. Perdiste el gato, el amarillito. Oh, me perdí el gato. Mira esos patos que hay ahí. Es un barrio de patos. Bueno, abandonamos el río, ya llegamos a la ciudad y estamos a 0,3 millas y un minuto de distancia, como 500 metros. ¿Ven las manitos? Igual hay que decir que estamos al lado, fuera del covento. Sí, todavía no estamos en el centro. Todavía no llegamos al centro, pero pretendemos pasar a esta tienda y nos vamos directamente al centro. Es como cerrado. Oh, se ve full cerrado. ¿Este es el camino? No, esto es el canal. ¿Estamos bien? No sé que hay que ir por... Ah, aquí está. Jamás he escondido este camino. Estaba muy camuflado con los colores. Mira las rejas. Bueno, ya pasamos a la tienda de Catlón y ahora nos vamos dirigiendo hacia el centro de la ciudad. Aquí es el reto en no sacar los pies. Hola, acá mi choco. ¿Quieres decir? Estamos como entrando a la ciudad de Coventre. ¿Todo bueno acá? Todo rica esa chaita. Finalmente llegamos a Coventre y ahora estamos buscando que comer. Acabas de largar a llover y encontramos este lugar para comer. Nos dejamos acá nuestras bicicletas. ¿Veis este lugar? Esta es la nueva catedral y la antigua. Aquí llegamos a la estación Coventre. Vamos a ver a qué hora sale el tren al este. No, mira. Y apagamos. Aquí tenemos nuestros tickets y nos vamos. Vamos a la plataforma 4. Bueno, ya estamos arriba del tren con nuestras bicicletas. Listas para volver a Leicester. Vamos un poquito cansados. ¿Cómo estás tú? Yo estoy cansada. No, que me está cansada. Yo también. La ciudad de Coventre es muy bonita. Tiene una catedral y como varios edificios que aún están en pie y que están funcionando. Estos son como pubs. Sí. Que están ahí desde 1500. Yo les quería comentar que estamos en otoño y el clima está cambiando. Se oscurece más temprano. 6.20 y ya está como oscurece en cuánto? Medio hora más. Sí. Además que el clima estuvo como sorpresa porque no estaban ansiados ya. Y fue como que llegamos al centro de Coventre y ya pasó ahí. Sí, fue muy extraño. Como que pasó una nube negra así. Cargada, digamos. Sí. Y yo, una hora, seis, cinco horas. Que fue la hora mientras estábamos comiendo. Justo, justo. Justo. Llegamos justo cuando se puso a llover. Y vamos a ir a buscar a la luna. como que es demasiado intuitivo me cuesta decir intuitivo